Esta carta me indica que un meteorito va a caer cerca de Estados Unidos, mejor dicho, cerca de Cuba o de Miami. Va a caer un meteorito, pero sin consecuencias mayores, simplemente el puro susto. Acuérdense que las energías se están moviendo en todos lados y en todas partes para estar mejor. Y ese meteorito va a dar el aviso completamente para una nueva luz y una nueva época del ser humano. Así que esperemos el meteorito en nuestro tiempo. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Contenido viral. Antes de empezar, te pedimos que te dirijas al primer comentario o a la descripción y llenes la pequeña encuesta, tendremos un contenido más personal para ti. Monividente y las predicciones más recientes. Agárrense. La psíquica y clarividente cubana Monividente, en exclusiva de las cartas del tarot que estarán dominando esta semana, una de ellas es la de la templanza, la cual le indica que el arcángel Miguel descenderá sobre California, Arizona y Texas. Esta carta me indica que el arcángel Miguel va a estar ayudando a estas personas en cuestiones de los incendios, en cuestiones de problemas de migración y en cuestiones de problemas de racismo, expresó Monividente. La psíquica y clarividente cubana aseguró que cada vez que te pasa algo muy malo, después va a venir algo muy bueno. Así que esta carta me indica que próximamente el estado de California, el estado de Arizona y el estado de Texas van a estar brillando en cuestiones de una mejor seguridad, una lucha contra el racismo, ayuda a los inmigrantes y ayuda en cuestiones de progreso económico. De nueva cuenta, la vidente más querida por los hispanos insistió en la idea de que después de que algo muy malo ocurre, como los incendios que han azotado varios estados de Estados Unidos, vendrá algo muy bueno. Sobre todo a los paisanos, sobre todo a la gente de América Latina que está viviendo en esos lugares. Un meteorito va a caer cerca de Estados Unidos. Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica y clarividente cubana mostró la carta de la estrella, la cual no dice nada alentador. Un meteorito va a caer cerca de Estados Unidos, mejor dicho, cerca de Cuba o de Miami, pero sin consecuencias mayores, simplemente el puro susto. Monividente compartió que las energías se están moviendo en todos lados y en todas partes para estar mejor. Ese meteorito, el cual caerá en estos días, va a dar el aviso para una nueva luz y una nueva época del ser humano, expresó. Va a venir una vacuna más importante. Nacida el 21 de marzo de 1978 en La Habana, Cuba, bajo el nombre de Rafael Martínez de León, Monividente compartió sus predicciones con la carta de las de espadas. Que esa cura, esa vacuna, de Londres, Inglaterra, que estaba teniendo fallas, va a venir una vacuna más importante, que esa, si va a poder salir a principios de noviembre o a principios de diciembre en Estados Unidos, en América Latina y en México también. La vidente más querida por los hispanos, pide a sus seguidores que no pierdan la fe, ya que esta vacuna vendría para terminar por completo con el virus. Además, les pide que se cuiden del frío, el cual se va a adelantar en los próximos meses. Es más, el frío ya viene para finales de septiembre o principios de octubre, así que hay que tomar mucha vitamina C, mantenernos sanos y ser fuertes. Y cuando daba la impresión que terminaría con este tema, la psíquica y clarividente cubana aseguró que hay una vacuna nueva, muy buena, que sacará a Estados Unidos y que ayudará a todos. Respecto a la carta del ermitaño, Moni Vidente confiesa que ve algo muy oscuro detrás de la cantante y actriz Selena Gómez. Otra vez va a tener problemas con el riñón. Es que hay algo oscuro detrás de Selena Gómez que le están haciendo o le hicieron en cuestiones de envidia, brujería y mal de ojo, por eso constantemente se está enfermando. La vidente más querida por los hispanos, quiso dirigirse directamente a Selena Gómez para decirle que trate de ir con alguien para que le limpie todas esas energías y que rece más. Selena Gómez, se te quiere y rezo por ti. Déjanos saber qué piensas en los comentarios, ¿crees en las predicciones de Moni Vidente? Gracias por compartir este video en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!